Una vida llena de colores, en América TV. ¡Ay, qué bárbaro, che! A ver, Maggi, Maggi, ¿vos entendés lo que yo te digo? Acá, lo que estoy planteando es que el plazo fijo sea un seguro, pero para nuestros chicos. A ver, no sos la madre natural. El mayor te pega, no te quiere, pero algún día te va a querer. Estamos tratando de que ellos tengan un futuro. Nosotros ya estamos hechos, tenemos todo lo que queremos. Entonces, renovamos el plazo fijo, nos quedamos tranquilos y dejamos, confiemos en el banco. Corazón, le decís a Celte que vende. ¡Pame! ¡Venga! Ahí está, ya está, ahora se van a estar bien. ¡Oh, no! ¡Miguelito, querido! ¡Biego! ¿Se corra de Diego? ¡No, mira, hace un amigo que te dice no! ¿Cómo estás? ¡Mali, cómo estás? Maggi. ¡Mali, Maggi, Maggi! ¡Pame la memoria! ¡Pame la memoria! ¡Algo del colegio! ¡Nunca tuviste memoria! ¡Hola! ¡Pame la memoria! ¿Cómo te va? ¡Miguel, mi amigo! ¡Hola! Le cuesta, le cuesta porque está con el culito pesado. ¡Ay, Dios mío! ¡Che! ¿Hace mucho que están esperando? Hace un rato, porque bueno, estamos... Bueno, ahí se fue esa pareja que estaba antes que nosotros y ahora seguramente vamos a hacer el trámite de renovación. ¿Quieren pasar a vivir? ¿Los hago pasar a vivir? El gerente es íntimo, amigo mío. No, no, a nosotros no nos gusta pasar por encima de nadie. Nosotros... Todo... No, todo su tiempo. Aparte, la chica creo que termina un trámite en un par de horas creo que nos atiende. Nosotros, aparte, estamos resolviendo un plazo fijo que tenemos. Sí, yo vengo a retirar con ella porque nos vamos 150.000 dólares. ¿Ustedes? Nosotros venimos a robar un plazo fijo. Sí, no me digas cuántos. No digas mucho. De 700. ¿De intereses? Bien, ¿eh? No, 700 dólares el capital. No me digas. Sí. ¿Cuánto se va a dar interés? El trimestral nos da 16 dólares, pero nosotros estamos forjando un seguro de vida para nuestros pibes. Sí. Es una cuentita chica, hoy. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Cuatro. ¿Y vos decís que con eso...? Y hoy le están tocando ciento y pico a cada uno. Sí. Mirá vos, mirá. Están felices. No hay mala idea, ojo, ¿eh? Yo acá se le digo, chicos, ya tienen casi 200 cada uno. ¡Eh, papi! Nosotros vamos a retirar porque, ¿sabes qué? Ella es bailarina, ¿viste? Entonces estamos recorriendo... Charle un poquito, calla, porque yo tengo una... Sí, conversen, que es una... Una curiosidad. Decime. ¿Qué pasó con la personal training, Isabel? Ah, una tarada. Yo le dije a la gorda, le dije, es una tarada esa. Corren, corren, que no sirven para nada. No, me divertí. No pienso. Pero viste cómo son, descartables, ¿viste? Ahora tengo hasta bailarina. No sé, quién sabe la semana que viene lo que tendré, pero viste cómo es la vida. Linda, pido, oye que me parís a ver la vista con Edgardo. Sí, no me diga. Puede ser, porque aquí me ha pasado dos o tres. Mucho elenco no hay, viste. ¡Claro! ¿Quién te dice que la semana que viene no esté acá con vos? No. Es así, hay que pasar, ¿no? Hay que pasar... Sí, pero nosotros nos jodemos, ¿qué vamos a hacer? Chicas. Miguelito. Chicas, chicas, chicas. Vení, mi amor. Mirá, ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir una idea? Porque otra vez quería tener un plan con una tita que tuve yo en una época. Ir a conocer determinados lugares. Y ahora, sí, no me lo podés decir que no. ¿A dónde vas? ¿Vos venís a sacar plata? New York. No, New York. Queremos conocer a Quinta Benning y a todo. Ver luces. La sexta, la séptima. Teatro, los teatros. Los musicales. Eso. Y ya está no nadada. Queremos ir a ver todo. Se han estrenado todo. Mary Poppins, de todo. Nosotros lo hemos visto por televisión. Son lindos. Hay unos son lindos y otros más o menos. Sí, pero no vas a comparar con estar ahí, en vivo, en teatro. No, no, nosotros nos gusta más ver todo por televisión. Nosotros tenemos un 20 pulgadas. Llegué el 20 pulgadas. ¿Qué haces? Blanco y negro. ¿Blanco y negro? Nosotros nos gusta así como la televisión de antes, ¿no? La película de Sandrini. Ah, no te puedo creer. Pero eso lo tendrán que conocer. Aparte está toda la cocina del mundo. Tiene cocina china, hindú. Acá está toda la cocina del mundo. Ah. Ella va a disfrutar. Vengan con nosotros. No, no, no. Vayan ustedes tranquilos a Nueva York. Aparte nosotros tenemos toda la ropa. Tenemos toda la ropa. No, no sobra. No, pero eso está en todas las grandes tiendas. No, no, no. Todos los talleres. Todos los diseñadores. Sí, todos los talleres. Eso sería bueno porque algún día a ver si encontramos algo para vos. ¿Querés que te traigamos algo? No, no, no. ¿Anotamos y te entreguemos? ¿Qué puede valer un pulgón? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? No, no, no. Ahí estamos 10 días. De ahí, a aeropuerto. Te mato con esto. Ahí me vas a decir. Parate porque este te da sorpresa. Vas a sentinar a alguien. No. No, no voy a matar a alguien. No, que no puedo matar una mosca. Dactari, turismo aventura. Nos vamos a hacer un safari al África. ¿Qué es alucinante? Animales, naturaleza, hipopótamos. Inepantes. Inepantes. ¿Para qué? Si yo hipopótamo lo tengo en casa. ¿Qué es cierto? No, es tan ocurrente. Tiene esas cosas. Un chiste. Ella se emociona. Pobre. ¿Viste? Le dice esas cosas. Es lindo lograr esa confianza. Es lindo lograr. ¿Cómo no se puede cortar acá? ¿Sabes lo que me gusta en el matrimonio? Que es lindo lograr esa confianza. Nosotros nos tuteamos mucho y nos hacemos bromas. Claro, está bueno eso. Yo le digo hipo. Es terrible. Es que te dije. Ella me dice mi jaguar. No, pero acá es el león. ¿Sabes lo que es sentir la adrenalina de un león? Nosotros hacemos safari en el patio de casa. Yo tengo un escopete y matamos ratones. ¿Cómo ratones? Hacemos cagar todos los ratones que andan por el patio y los matamos todos. ¿Qué tienen ratones? Nosotros criamos ratones para matarlos. No te puedo creer. Pero los comemos. ¿Pero no te gustaría sentirte tarzán por un día con la mona chiquita? Nosotros casamos para... ¿Para con esto? ¿Rico? Eh, no estamos pasando un buen momento. Sí, pero con toda la plata que tienen ahorrada acá, viejo. No, no, pero nosotros... ¿Sabes que nada? Nosotros somos felices. ¿Vos te gustaría ir a hacer un safari? No, la verdad es que no. Bueno, ya está. Si no le gustó el safari, acá lo mato. Acá lo mato. Porque nosotros no hemos pasado mañana. ¿A dónde? Allá. A hacer todo este periplo que le estoy contando. Hoy. Invítalo vos. A la academia tuya. Acá dos cuadras quedan. Por supuesto, yo tengo una academia de baile. Los invitaría a una clase salsa, por ejemplo. No, gratis, gratis. Por favor, son amigos míos. Siempre, no pagarían nada. ¿Sabes lo que sería ella salsa? Para ella salsa, merengue. No, nosotros le tendrías espectacular. Sí, sí, pero a nosotros nos gusta bailar en casa. Yo tenía una colección de discos. ¿De qué? ¿De discos? De discos de pasta. Ah, eso es esto. ¿Y los perdiste? Lo comió todo. No. ¿Cómo que se los comió? ¿Se comió la pasta? Sí, quedó uno solo de Ben y Moré. Creo que no lo entró. Le dije, vení Moré, ¿no? Que me va a comer la gorda. No, son chantes. ¿Se ve cómo? Pero me estás cargando. ¿Se los come? ¿Se los come? ¿Se los come? ¿Y después? Y después que haga música. Pero así la pasamos muy lindos y somos felices. O sea, que ustedes hagan. Pero bailar bolero no tiene mucha movilidad. En cambio, ¿sabes lo que es salsa merengue? Bueno, vamos a reingangiar. ¡Tango! Bueno, ya que nos estamos cagando de risa a los pavotes, ya tenemos turismo aventura. Báile a Meri Moré, ¿eh? Cuidá el disco que te queda. Te amo, te amo. Listo, me parece que lo está llamando la chica, ¿eh? Vayan, vayan. Listo. Nos vamos con el gerente. Adiós, te. Un alegrón verte, como siempre. Ya vamos, ya vamos. Toma asiento. Pabota. Siempre arriéndote. Arruinadora de sketch. Ay, ay, ay. Miguel, me hice pipí. Bueno, esas son cosas que... Me da tranquila que esto chupa. ¿Qué más? ¿Qué vas a decir? Hay que llegar al final, aguantarte. ¿Qué vas a decir? Miguel, no puedo, me oriré. Se me salió un chorro muy grande. Es genial, hija. Miguel. ¿Vos me cambiarías por una bailarina? Decime eso. Vos pensás, vos pensás que yo te voy a cambiar por una bailarina, que me iría a hacer un safari al África, que iría a Nueva York a gastar... Yo te amo a vos, meada y todo. Yo te amo a vos. Esperá que voy a estar a plantita y vengo. No te levantes y se va a ver la mancha y va a ser un papelón. Ay, que te quiero. Yo no sé, Miguel. Qué lorra es. Timba, 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 timba. Seguro que tuve una cliente, que entonces se rompió la boca. Entonces, no, no, que no tuvieron que cocer. Ah, de cocer la boca. Porque no podía comer por la boca. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Entonces, como no podía comer por la boca, tenía que ir casualmente a comer por el culo. Otro más. Le van a decir, ah, ¿quién tiene ganas de comer? Le dice el médico. Un cafecito con leche. Entonces agarra, le meten con un enema el café con leche en el culo. Y dice, ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Está muy caliente? No, quiero azúcar. Hola, ¿cómo le está? Qué día tan, tan, pero tan especial para la ciencia acá en Miami. Realmente, hoy hay un antes y un después en la ciencia. En todo lo que sea materia de adelgazamiento. Porque vamos a traer las últimas técnicas acá, a Miami. Y lo hago desinteresadamente, ¿eh? Lo hago desinteresadamente. Para que todos ustedes puedan cambiar el metabolismo, la forma de vida. Y para eso quiero presentar a mi socio, el cubano, el número uno. El hombre más honesto y más bueno y más capacitado. Audulio Márquez. ¿Cómo estás, Audu? ¡Hola, Julio! ¡Qué hambrón! ¡Gracias! Te lo rasgaron de la isla por chorro, este hijo de Cuba. ¡Ah, y están ustedes, Silván, que hacen acá nuestro amigo Washington! Olvidaste el apellido. Sí, me olvidé el apellido completamente. ¡Muñoz! Y nada más y nada menos que su inseparable amigo y co-equiper, Coquito. ¡Muñoz! 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 ¡Coquito! 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 En los lugares del primer mundo siempre se hacen así. Cuando se hace una presentación como la que vamos a hacer de los últimos y revolucionarios métodos para adelgazar, siempre se trae un número gracioso como el que hacen nuestro amigo Washington Muñoz y el amigo Coquito. Humor sano, humor familiar. ¿Cómo corresponde a un evento de esta magnitud? Bueno. ¡Larga la charla! Estoy tratando de ver si mete algo, pero no, está como callado acá. Yo quiero agradecer y quiero que la comunidad sepa que estoy muy orgulloso, la verdad, de que este amigo Ambrosio haya traído esta técnica a Argentina. Una técnica que va a revolucionar Miami. Estos son dos cagadores, ¿no? Una técnica que le va a dar felicidad a todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de mantener una línea, una línea física bonita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La verdad que los lentes se me empañan de tanto llorar por la emoción que acá me registra el amigo Obdulio. Siéntate, siéntate, feliz. Vamos a presentar, primero, para empezar, la primera, el aperitivo, el show de Huásito Muñoz y Coquito. ¡Coquito! 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 ¡Ale, mi hombre, Eli! Bienvenido a Miami, la medicina de alto nivel. Se me mueren los dientes y habla para el culo. Vamos a empezar con algunas gracias, con algunos divertimentos, unos chistes, unos bromos con ustedes. Coquito, portate bien. Bueno. ¿Eh? Bueno. Le voy a contar un pequeño cuento sintético, un hombre... Trastá de contarnos bien la puta. Un hombre tiene problemas y va al médico y dice, doctor, todo lo que yo como lo vomito, ¿por qué no me revisa? Lo revisa y el médico le dice, bueno, Coquito, ya está, ya está, se pasó, se pasó. ¿Querés toser, Coquito? No. Bueno. Entonces el médico le dice, usted tiene problemas, no tiene paladar. Dice, ¿cómo no tengo paladar? Déjeme que lo voy a revisar. Lo revisa. Dice, claro, usted tiene el paladar en el culo. Usted se está alimentando por el culo. ¿Cómo tengo que hacer esto? No se haga problema, sigue alimentándose ahí, que le va a ir bien. Se va el tipo, sigue comiendo por el culo como siempre. A los tres meses en Alín Corral se encuentra con el médico y le dice, doctor, doctor, ¿se acuerda de mí? ¿Me vas a dejar contar el cuento, tarado? ¿Se acuerda de mí? Claro, usted se tiene el paladar en el culo. Está contento, muy feliz. Me estoy comiendo un chicle ahora. ¿Por qué? ¿Qué más? Ah, porque se movía. Bueno. Se movía. Bueno, tiene que le cuente yo yo. ¡Coquito! Gracias. Contalo bien. Bastante parecido. A ver. Vamos, Coquito. Había un señor que tuvo un accidente y entonces se rompió la boca. Entonces no, no, se lo tuvieron que cocer. Ah, cocer la boca. Porque no podía comer por la boca, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, como no podía comer por la boca, tenía que ir casualmente a comer por el culo. Otro más. Le daba, ¿qué tiene ganas de comer? Le dice el médico. Un cafecito con leche. Entonces agarra, le meten con un enema el café con leche en el culo. Y dice, ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Está muy caliente? No, quiero azúcar. Y qué lindo, qué lindo comenzar esta conferencia acá en contra de la obesidad. Porque la obesidad hay que desterrarla, hay que combatirla. Así que nosotros, ¡a triunfar! Estaremos. Y acá están los primeros al vínculo. Porque hay distintas técnicas. Hay muchas técnicas para poder adelgazar. Hay gente que necesita adelgazar mucho. Hay gente que necesita adelgazar alguna que otra libra. Así que primero vamos a arrancar por los casos más simples. Las pequeñas libras. Acá, nuestra amiga Caterin Delgado. Un aplauso. Caterin Delgado. Ahí está. ¿Cómo estás, Caterin? Muy bien. Ponen todo apellido así. Delgado, Ambrosio. Estos son pecadores. Ella ha venido de Puerto Rico. Acá le hemos traído en un charter directamente para que nos cuente su caso. Con la crema. Ambrosio. Que cuente, que cuente. Yo te quiero agradecer. A ti, de verdad. Con esta crema reductora me ha hecho adelgazar toda esa libra, además, que yo tenía. ¿Con esta crema? Con la crema. O es japonesa o es argentina. Señora, usted ya está en su casa. La están cagando, ¿no? Ahora, yo me siento muy bella. Estoy muy feliz. ¿Tú qué crees? Mirá, fíjense, ella tenía algunas que otras libras de más. ¡No reímos más nosotros, que la gente! Esta crema simplemente uno tiene que pasarla en las cremas en los lugares afectados, por ejemplo. Acá tengo unas libras de más. Y ya las tengo. Y uno frota, 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 frota de a poco. Hasta que la crema penetra. Sí, frota, frota, gracias, empiezo. Sí, se levanta como la lámpara de aladito. Y acá, acá hay una librita de más. Bueno, boludo, acá. Bueno, no demuestre que sos argentina. Ahí está. Listo, montra. Y acá, acá, ¿cuántos, cuántos, cuántos masajes hemos hecho acá? Acá va la pancita, le hemos hecho un montón de masajitos. Con la crema Coco Gel. Se hace largo el esqueleto. Coco Gel, nuestra crema Coco Gel. Coco Gel, sí, Coco Gel a todas las locas. ¡A todas las líneas! ¡Gracias! Muy bien. Y bueno, y ahora sí. Ahora sí, los casos más emblemáticos. Porque nosotros tenemos la gran técnica que es nuestro bypass gástrico, nuestro cinturón gástrico, que es de goma, para los casos que a lo mejor no asimilan bien. Son dos cagadores, señora, señor. Y acá tiene si no. Usted está en su casa, no crea nada. El de acero inoxidable. Ese era el volandito de un autito de juguete que había en este canal. Es la ciencia, la ciencia de avanzada. Quiero presentarles a una persona que ha bajado mucho de peso. Ustedes no saben lo que era antes. Quiero presentar a mi amigo Palito. ¡Palito! Yo quiero agradecer infinitamente a nuestro gran doctor Ambrosio. Ambrosio, pintado, Ambrosio lindo, querido. Suéltame, coño, suéltame. Yo he bajado como 400 libras. Yo he bajado muchísimas gracias. ¿Qué mierda vas a bajar, Flaco, si a vos te conozco del canal 41? No, estoy muy agradecido. ¿Cuántas libras bajaste? 400 libras. ¿En cuántos meses? Dos, dos meses. Dos, dos meses, dos meses. Él tiene adentro, él tiene adentro... Una banana terrible. Él tiene adentro este cinturón gástrico. Uno igual, uno similar. ¿Y cuánto te ha salido el tratamiento? Es verde, es más lindo. Es verde, es verde. ¿Y cuánto te ha salido el tratamiento, amigo? Oh, no, o sea, nada. Dos millones. ¡Dos millones de dólares! ¡Nada, nada! Realmente, yo me diría que vende salud. La vendiste toda, hijo de poca. Siéntate, siéntate. Gracias. Como nuevo, un hombre nuevo aquí, en Miami. Flaco cagador, igual que los médicos. Y ahora, estas manos empiezan a entrenar. Me parece que lo van a cagar al gordo. Porque se viene la operación cúlmine. Con nosotros, de Texas. Nuestro amigo. ¡Adelante! Venga acá, venga, venga, venga. Del millonario petrolero. Que se va a hacer nuestro próximo bypass gástrico. Sí. Decí que lo tenemos al gordo, beludo. Que sirve para el estel. El Mercedes, ven, por favor. Bueno, él va a ser sometido. A él le vamos a poner dentro este cinturón. Te lo van a poner en el culo, gordo. Bueno. Cuásito. Sí, bueno, está bien. Pará, chile. La operación, para que te quedes tranquilo, es con anestesia total y va a durar aproximadamente en vos, ¿cuál es yo? Buena semana la operación, para abrirlo al gordo este. Ah, poquito. Necesita un mes, un mes y veinte días, más o menos. Quiero que sepas que te vamos a introducir este cinturón. Sí, sí, sí. Y después te vamos a coser. Coserle la boca, el gordo este. Que no deja ropa para nadie al mediodía. Cuéntanos. Amigo, cuéntanos una cosa. ¿Qué vas a hacer de acá? La recuperación tuya va a estar en aproximadamente... Tres años. Bueno. Son dos meses. Para volver a su peso normal. ¿Cuánto estás pesando ahora, más o menos? 350, Leo. Ah, un elefante. Es un elefante. ¿Por qué no te vas al África, hijo? Y que te caguen a balazo, gordo. ¿Me estás cogiendo con la... No, no, no. No estamos cogiendo nada ahora. Lo que vamos a hacer ahora es contarles... Quisiera saber, porque nuestro amigo ya se fue, nuestro amigo... El que no actúe, Emilio dice acá, ¿eh? ¿Qué vas a hacer con la ropa? Porque ese es un lema. Cuando el gordo adelgaza, generalmente la ropa allá no le sirve. Claro, porque soy millonario, tengo tanta ropa... Que el circo Ringling me ha pedido que se la done. Claro. Pero si con esa remera hacemos 40 frazadas, gordo. Bueno, bueno. ¿Y te parece económica la operación? Dos millones de dólares. Nada. ¿Por qué me traigo? Sí. Necesitamos que nos pagues la mitad por adelantado. Claro, son tres millones de dólares, pero estoy muy emocionado. Quiero hacerme la operación, porque quiero ser flaco como él. Pero no. Quiero volver al ballet clásico. Pero te lo comiste a todo, hijo de puta, ¿verdad qué le volvamos a bailar? Te quieren cagar, gordo, te estoy avisando. Y va a poder jugar al fútbol como corresponde, ¿o no? ¿Eh? ¿Pero a qué vas a jugar al fútbol? ¿De qué puedes jugar? Si ya se comió todas las pelotas. Nuestro amigo... ¿Qué pasa? Me tienen ya que me están agarrando para joder y no me gusta. Si te va a enojar, enojate. No, no, no. Es como que lo haces a mí. ¿A ver qué hora que está amagando? ¿Lo alcanzamos o lo quedamos, gordo? Bueno, si nos estamos enojados, ¿por qué está enojado? Porque el tipo está haciendo decirle cosas al muñeco. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, bueno, bueno. No te preocupes que ya cobramos. Escuchame, ¿no te querés hacer operación? Sí, sí quiero, sí quiero. Y bueno, pero no te enojé. Pero me están agarrando para el chiste, no me gusta. Una de las cosas es que en la terapia uno esté tranquilo. Sí, el número... Tranquilo, ahí está. Se enoja, no se enoja como... ¿O quiere que se enoje más? Enoja un poquito más. Ahí está. ¿Me está? Ahí está. Te vamos a poner este, la crema. El Mercedes. Después cuando la hay gas. Porque toda esa grasa que sobra, después, ¿qué podríamos hacer con esa grasa? Te la tiramos a los chanchos. Bueno, va. Te va. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas? ¿A dónde? Voy a pensarlo seriamente en los lópezos. ¡Vamos! ¡Levanta! Pero me pagó nada más que el 50% del tratamiento. ¿Falta la otra mitad? Sí, Ambrosio. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ambrosio! ¿Qué pasa, querido? Esto no fue lo que cuadramos, mi hermano. No. Vamos, nena. Esto no fue lo que tuvimos. Nosotros lo hablamos. ¿Qué va? Boluda. Bueno, pero, perdón. ¿A qué le decís, boludo, negra chota? ¿Eh? No estás faster. Vení, vos quedate. Me cuento el elenco a la mierda. Quedate, que tengo cremita para vos. Mamita. Cremita morada te vas a poner como te agarre yo, mami. ¿Pero podés parar de hablar, vos? Porque tú no tienes autonomía propia. ¿Pero qué autonomía propia sos vos? Me arruinaste la operación, viejo. Sí, lo pisiste. Sí, lo pisiste. ¿Qué? Lo parióme vos. Un hijo de mierda. Te vas a dejar sin trabajo. Y te vas a quedar sin trabajo vos. Mira qué actor que tenés. Pero si ni hablás en este esqueleto, viejo de mierda. Te tiembla la patita. Ya ni me aguantás, viejo de... Viejo borracho. No hay nada que hacer. Siempre la culpa la tiene el muñeco. Vos, ni hable.